Hola, bueno, les voy a platicar un poquito sobre mí. Mi nombre es Renata Castañeda Díaz, yo nací en Tabasco y después me mudé a Tapachula, Chiapas, en primero de secundaria. Y Tapachula está en México, y bueno, en el borde con Guatemala, bueno, ahí está Tapachula. ¿Qué más? Tengo un hermano, tengo dos perritas, son schnauzers, vivo con mis papás, con mi primo, mis logros, pues, toco el piano. Bueno, lo toco y no sé leer las notas, entonces pues está raro. Estoy trabajando con unos amigos en una aplicación que se llama Surprise, y también con ellos estoy trabajando en una como empresa que desarrollamos páginas web y aplicaciones y todo esto. Tengo una página de Instagram de fotos y pues me gusta mucho tomar fotos en general, sesiones de fotos, fotos a mis amigos, me gusta mucho tomar fotos. Y también tenemos como una mini empresa donde vendemos pasteles de elote. Y eso es con mi familia. Soy una persona que me considero muy hogareña. Siempre me gusta estar mucho con mi familia, me siento muy cómoda, pero también soy muy fiestera. Siempre estoy en reuniones, me gusta mucho estar con mis amigos y todas esas cosas, pero también, o sea, como... El tiempo es su tiempo, ¿saben? Y también como que siempre estar en cosas tranqui y así. Y bueno, con esta clase yo espero conocer las raíces de la arquitectura y todo lo necesario como conocer muy bien, muy, 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 muy bien el pasado para saber a dónde quiero llegar. Saber, o sea, tener como una idea más clara de todas las cosas que se han hecho, tener una idea de los diferentes momentos, los diferentes, no sé, materiales, estilos, técnicas, todo eso, para pues poder yo también como que irme abriendo paso y al final como que tomando las decisiones de en qué me quiero especializar, dónde me gustaría trabajar, a qué personas me gustaría tomar como modelos a seguir y todas esas cosas. Y... Creo que es todo, creo que voy a disfrutar de esta clase. De chiquita no me gustaba mucho la historia, pero me di cuenta que la historia del arte me encanta. Entonces, bueno, sobre todo, yo creo que me va a encantar la historia de la arquitectura. Y ya, creo que es todo. Y... Y...